El debate de control político realizado de Alaguaesa fue exitoso, exitoso en el sentido de que se visibilizó realmente las falencias de esta entidad pública del departamento de Arauca. La directora ha sido muy responsable contándole a la Duma Departamentaria y a los araucanos las falencias y las posibles soluciones a corto, mediano y largo plazo para empezar a mejorar y por fin ver la luz al final del túnel de tantas necesidades que tiene el departamento de Arauca en la cuestión de salud, en todo el tema de salud. El enfasis de la cual ustedes abordaron es sobre si hay viabilidad o no en la unidad de salud. ¿Concluye usted que sí o que no? Bueno, más que decir que hay viabilidad y que hay que liquidar la unidad de salud, hay que comprender que el ente rector de salud del departamento de Arauca no se puede acabar ni se puede liquidar. Se puede cambiar de forma o de manera de cómo mirarlo, sea desde una unidad descentralizada como está actualmente, como una secretaría adscrita al gobierno departamental, pero hay que revisar financieramente que sea viable. Dentro de esto, ¿a qué hago referencia? A que hay que revisar la cantidad de CPS, a que hay que revisar la carga impositiva que tiene esta entidad para poder funcionar y cumplir con las obligaciones que tiene el departamento frente a todo lo que tiene que ver con salud. Eso es lo que tenemos que entrar a revisar. Por eso, como diputado citante al control político, pero también como diputado que propuso la creación de la Comisión Occidental para la Vigilancia Permanente a esta entidad. Mientras sale de esta crisis, quiero decirle que vamos a tener la responsabilidad total en hacer el estudio de las CPS, de la carga impositiva y de la pronta solución a esta crisis que viene pasando la unidad de salud y, por supuesto, la salud en el departamento de Arauca. También quiero abordar y quiero manifestar en estos micrófonos mi descontento y mi rechazo rotundo a esa consultoría paga por el gobierno departamental que, a mi juicio, no tuvo ninguna respuesta eficiente ni eficaz. O sea, en pocas palabras, la platica se perdió. Diputado, así también se anunciaba la creación de una comisión accidental. Sí, claro. La comisión accidental en la cual quedamos este diputado, esta credencial, Fernando Ramírez, el diputado Camacho y el diputado Pablo Rojas. ¿Cuál será entonces el objetivo de esta comisión? El seguimiento y fiscalización a la unidad, por supuesto. Revisar el estudio de la carga impositiva a cada una de las CPS y personal de planta de la misma. Diputado, de otro lado, anunciaba por parte del gremio comerciante de Saravena una invitación que tienen ya para esta primera semana de septiembre. Sí, por supuesto. Quiero invitar a todos los araucanos a que visiten a mi hermoso municipio de Saravena del 1 de septiembre al 8 de septiembre, donde la Asociación de Comerciantes de este municipio está fortaleciendo y está realizando la feria comercial y cultural allá en el territorio. Vamos a tener exposición de los comerciantes, por supuesto. Grandes descuentos para que visiten el municipio y se enteren por qué el municipio de Saravena es la capital comercial de este departamento.